Tres amigos planean asesinar a sus respectivos jefes, pero ninguno tiene madera para cometer tal crimen. ¿Quieres ver lo que ocurre? Bueno, te lo espoileo. Y esta película, escrita por John Francis Daly y dirigida por Seth Gordon, nos presenta a Nick, un empleado muy disciplinado. Sin embargo, Dave, su jefe, lo llama a su oficina para preguntarle por qué llegó dos minutos tarde al trabajo. Dave empieza pensando que quizá el reloj del sistema está mal, por lo tanto menciona que despedirá a Thomas, el coordinador de seguridad, pero Nick confiesa que no es culpa del reloj, confesando que en realidad sí llegó tarde dos minutos. Por otro lado, vemos a Dale, un asistente dental quien desde pequeño siempre quiso llevar el rol de esposo, tanto así que lo ve como una máxima vocación. Actualmente está comprometido, sin embargo, la odontóloga a la cual asiste, llamada Julia, es una ninfómana excesiva y acosa sexualmente a Dale, lo cual hace que se ponga sumamente incómodo. Por último, vemos a Kurt, quien es gerente de una empresa de químicos. Kurt adora su trabajo y en especial a su jefe, una persona de avanzada edad que siempre lo ha ayudado, sin embargo, tiene un hijo cocainómano que es todo lo contrario a su padre. Volviendo a la situación de Nick, Dale le menciona saber que ha estado matándose para conseguir un ascenso, sin embargo, no cree que sea ideal nombrarlo vicepresidente senior de ventas si es alguien que llega dos minutos tarde. Julia le tira agua a propósito al pantalón de Dale con tal de poder tocar su miembro, pero Dale le menciona que deje de hacer lo que hace, ya que hace poco se comprometió con su novia. Kurt acompaña a su jefe al coche, sin embargo, este último sufre un ataque al corazón y fallece. Ahora, Nick, Dale y Kurt están en un bar. Kurt menciona que ahora el hijo de su jefe tomará las riendas del negocio y eso lo desmotiva porque desde que Kurt trabaja allí ha tenido problemas con él. Nick menciona que es probable que su jefe no lo ascienda por haber llegado dos minutos tarde al trabajo y Dale les menciona que al menos sus jefes no los acosan sexualmente. Tanto Nick como Kurt no ven el acoso de Julia como algo malo, sin embargo, para Dale es sumamente incómodo y molesto, ya que ahora el ambiente laboral es demasiado hostil. Al día siguiente, Dave reúne a su equipo, mencionando que al fin escogió al nuevo vicepresidente Sr. de Ventas. Menciona que está en esa misma habitación y se trata de él mismo. Él mismo decidió llevar el puesto de vicepresidente Sr. y fusionar eso con su otro puesto actual. Ante esto, Nick se enfurece y toma a Dave de la corbata, arrastrándolo por todo el departamento hasta tirarlo por la ventana. Lamentablemente, esto no es más que una fantasía de Nick, quien en realidad lo que hace es hablar con Dave y decirle que va a renunciar. Sin embargo, Dave le dice que si lo hace hará que nadie nunca lo vuelva a contratar en ningún sitio. Por otro lado, Kurt tiene una reunión ahora con el hijo de su exjefe. Este le menciona a Kurt que va a hacer cambios en la empresa, tales como terminar contrato con una empresa de manejo de desechos, ya que esto consume mucho dinero a la empresa. Kurt le dice que no es buena idea, ya que si no tienen a esa empresa como aliada, los desechos químicos podrían afectar a otras personas. Al nuevo jefe le da exactamente igual. Además, le da la tarea a Kurt de despedir a las personas obesas que haya en la empresa, ya que son perezosos, lentos y le da tristeza verlos. Cuando Dale entra a la sala, encuentra a Julia casi desnuda. Julia bloquea la puerta y le menciona que ella respeta mucho la institución del matrimonio, así que tendrá que tener relaciones con ella antes de que se efectúe la boda. Dale le menciona que no se va a acostar con ella. El trío de amigos se vuelven a reunir en el bar y allí se siguen quejando de sus respectivos jefes. Uno de ellos menciona que fantasean las noches con asesinar a su jefe y, poco a poco, entre la conversación, el tema se va convirtiendo en algo más serio, hasta que realmente se plantean la idea de asesinar a sus jefes. En una reunión se preguntan cómo será la mejor forma de hacerlo sin que nadie se dé cuenta, así que contratan a un experto que se pueda encargar del asunto. Dicho experto aparece y desprende una manta negra, preguntando quién va a ser el primero. Los tres amigos no saben de qué está hablando. Dale le dice que el anuncio mencionaba que hacía trabajo mojado, a lo que el experto le replica que sí, ya que él se encarga de orinar encima a otras personas. Los tres se disculpan, ya que no es exactamente lo que están buscando. En un bar conocen a Dean, mejor conocido como el Abusa Madres Jones. Nick le pregunta por qué le llaman Abusa Madres. Ante esto, empieza contando que cuando era pequeño se metió al cuarto de su mamá, estaba desnuda y había bebido muchísimo, así que se acercó y metió sus dedos en su bolso y le sacó todo el dinero que tenía. Así fue como abusó de su madre y desde entonces lo llaman Abusa Madres Jones. Después de la explicación, el trío le menciona a Abusa Madres Jones que quieren matar a sus respectivos jefes. Ante esto, Abusa Madres Jones les menciona que tendrían que pagar 5 mil dólares. El trío, sin dudarlo, acepta. El día que le entregan el dinero a Abusa Madres Jones, este, en lugar de ser quien asesine a los jefes, hace que sean ellos quienes lo hagan. Su rol es simplemente darles idea de cómo hacerlo. Los tres entran a la casa del jefe de Kurt. Allí, uno de ellos se roba un teléfono. De allí se dirigen a la casa de Dave y, mientras Nick y Kurt entran a la casa, Dave aparece frente al auto donde está Dale y empieza a sufrir una reacción alérgica debido al maní que había en una bolsa. Dale, quien no sabe que él era el jefe de Nick, lo logra salvar. Nick y Kurt se dan cuenta y huyen de la casa. Sin embargo, el teléfono que se robaron se les cae, dejándolo en casa de Dave. Kurt y Nick le reclaman a Dale por qué salvó a quien en realidad debían matar, pero él no sabía que se trataba de Dave. Mientras Nick está fuera de la casa del jefe de Kurt, aparece Dave y asesina al jefe, ya que encontró el teléfono en su casa y creyó que dicho jefe se estaba acostando con su esposa. El trío va donde abusa a Madres Jones por ayuda y este les confiesa que nunca ha asesinado a nadie. No es un sicario. La única razón por la cual estuvo en la cárcel fue por haber ido al cine y grabar la película con una cámara. La siguiente noche, el trío decide ir a la casa de Dave, pero Kurt lleva un micrófono para intentar hacer que confiese que cometió el asesinato. Pero esa misma noche es la noche de su cumpleaños, por lo que le preparan una fiesta sorpresa. Cuando Dave llega, se va a su oficina, así que es el momento perfecto para subir donde está él y hacer que confiese lo que hizo. Tanto Nick y Dale suben y sí, en efecto, después de una breve conversación, Dave confiesa haber asesinado al jefe de Kurt. Sin embargo, este último no está presente y era quien traía el micrófono. Cuando bajan, se dan cuenta que estaba teniendo relaciones con la esposa de Dave. Mientras van en coche, Dave los empieza a perseguir para asesinarlos. Durante la persecución, se dan cuenta que el coche tiene un servicio donde una persona en otro país los ayuda con rutas, entre otras cosas. Sin embargo, Dave los alcanza y los saca del auto con un arma en la mano. Allí vuelve a confesar sobre el asesinato que cometió. Acto seguido, el mismo Dave se dispara en la rodilla y le tira el arma a Dale. En ese momento aparecen los policías y antes de arrestarlos, Kurt recuerda que traía consigo una grabadora, pero al reproducirla solo escuchan a la esposa de Dave, teniendo relaciones con Kurt. Sin embargo, el asistente remoto del auto les menciona que, por política de la empresa para la cual trabaja, está en la obligación de grabar todas las conversaciones para asegurar la calidad del servicio. Así que, sin pensarlo mucho, Kurt le pide que reproduzca lo que grabó allí y logran hacer que los policías escuchen cómo Dave confiesa haber cometido el acto de asesinato. Por ende, el trío logra probar su inocencia, culpando de todo a Dave, tal como debería ser. Gracias a todo esto que ocurrió, Nick se convirtió en el presidente de la empresa. Por otro lado, la empresa de químicos donde Kurt trabaja consiguió una nueva jefa y Kurt no tiene problema con no haber sido jefe. Y como último, Dale le pide a Julia que, por fantasía sexual, tenga relaciones con el paciente. Julia acepta y el paciente empieza a reírse. Dale explica a Julia que le tendió una trampa, pero Julia no se preocupa mucho, ya que es la palabra de Dale contra la de ella. Sin embargo, Dale le enseña que abusa madres estuvo grabando todo este tiempo. Dale le menciona a Julia que va a tomarse unas muy buenas y costosas vacaciones con su prometida, haciendo que Julia las pague. Además, le advierte que si vuelve a sentir el más mínimo acoso hacia él, le va a enseñar el video a la policía. Esto fue Quiero Matar a mi Jefe. Recuerda que si el video te gustó, le pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de Te lo Spoileo. ¡Gracias!